En agradecimiento al apoyo que ustedes han hecho en este canal, vamos a sortear $5,000 pesos. Doña Luide, ¿pero qué es lo que ustedes hacen? Suscribiéndome al canal de Santo Mejía para ganarme los $5,000 pesos. ¡Sí! ¡$5,000 tú, Lulú! ¿Y yo puedo participar? ¡Claro que sí! ¿Y qué yo tengo que hacer? Para participar solamente tienes que cumplir con tres sencillos pasos. El primero es suscribirte al canal y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Compartir en tus redes sociales, compartir con tus contactos y grupo en WhatsApp. Mientras más compartas, más posibilidades tienes de ganar. El sorteo será realizado el miércoles 29 de septiembre a las 5 de la tarde. Aquí, por este mismo canal. Ah, y recuerda que este es el mejor canal del mundo. Una de las bandas que mencionaba Gilbert ha sido de mucha preocupación el planteamiento que hizo el canciller de la República con relación al tema haitiano y a lo que él mismo ha llamado una somalización de Haití y de cómo esas bandas pueden empezar a afectar la seguridad nacional en República Dominicana. A propósito de que usted el 18 de septiembre tendrá su intervención en la Asamblea General de la ONU, ¿cuál es el planteamiento que el país debe hacer para lidiar con ese tema y sobre todo para un gran imprevisto que ha tenido que enfrentar su gobierno, que fue el asesinato del presidente Jovenel Moïse? Mira, Laura, no qué vamos a hacer, qué vamos a seguir haciendo. Y es llamar la atención de la comunidad internacional a que tenemos que atender Haití entre todos. y nosotros lo estamos siguiendo. Por ejemplo, nosotros tenemos determinado todas esas bandas que están en Haití. Hasta ahora no ha habido problema de que ellos entren a República Dominicana. Y yo les recomiendo que no entren. Te recomiendo que no entren porque aquí sí hay unas fuerzas armadas y aquí sí hay una policía clara. Y nosotros los conocemos y sabemos quiénes son cada uno de los jefes de banda. Y tenemos una inteligencia muy clara sobre cada uno de ellos. Pero tenemos que seguir con nuestro plan, ya la verja perimetral, que nos va a ayudar más a la seguridad ciudadana, igualmente que a los temas de migración. Debe ya en cualquier de estos días hacer la decisión de adjudicación. Tenemos los fondos disponibles también, la fuente. Y eso va a ayudar bastante porque vamos a empezar la construcción en los lugares donde hay más tránsito de personas. Hasta ahora esas bandas no han sido un problema, pero le estamos dando un seguimiento con muchos detalles. La verdad es que Haití siempre ha estado en situación de inestabilidad, pero me ha tocado un año de mayor inestabilidad. Y nosotros estamos siguiendo día a día la situación de Haití con los niveles de prudencia, actuando según los canales diplomáticos, pero sobre todo tomando muy en cuenta lo que es la seguridad en todos los órdenes de la República Dominicana. Presidente, a propósito de Haití y de la frontera, Manzanillo está en Montecristi, que es una zona también de la frontera. Usted en el día de ayer se reunió con ingenieros que son del ejército de los Estados Unidos. Nos gustaría conocer cuál es el tema para la construcción, rehabilitación de eso. ¿Qué se puede esperar sobre el puerto de Manzanillo? Mira, el proyecto de Manzanillo, Alberto, es uno de los proyectos que nosotros iniciamos inmediatamente y llegamos al gobierno. Cuando a mí me han preguntado que si tú tienes alguna frustración de las acciones del gobierno, yo le digo lo lento de la burocracia. Porque lo primero es que cuando, desde el punto de vista legal, nos encontramos con tres concesiones. Tres concesiones de tres diferentes gobiernos. Dos contratos de construcción, oigan bien, de dos diferentes gobiernos. Diferente titulación del puerto. Una pequeña parte pertenecía a la autoridad portuaria. La otra parte a bienes nacionales, la otra parte al IAD, la otra parte era de privados que se habían hecho una declaración de utilidad pública, pero no se había pagado y por lo tanto estaba en una situación. Señores, esa es la situación y eso hay que verlo en situaciones en todo el país. Entonces decidimos, a diferencia del proyecto de perenales, pudimos hacer un fideicomiso general, ir desarrollando el proyecto en diferentes etapas. Ya está en proceso una licitación para unos astilleros. Ya está en proceso también la licitación para la generación de electricidad, que hablamos de los 800 megas, con un depósito de gas natural también en el norte, que es estratégicamente necesario, porque todos los depósitos de combustible del país están en el sur y con cualquier evento atmosférico de cualquier tipo ponen en riesgo nuestra seguridad en términos de los hidrocarburos necesarios. Además, como ustedes saben, cada vez los barcos están trabajando cada vez más con gas natural y eso les va a ayudar también para servir a una ruta muy activa de barcos que es la zona norte del país. O sea, el proyecto estratégicamente es muy necesario para la República Dominicana. Y está entonces el muelle, o sea, hablamos de la generación de electricidad, el muelle, los astilleros, que todo esto va a crear empleos en todas las regiones, no solamente en Mazanillo o en Montecristi. Y es un proyecto complejo. Entonces, a través de la embajada, el cuerpo de ingenieros, tanto del ejército, forma parte del ejército, la Armada, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, pues nos están ofreciendo ayuda técnica con una gran experiencia que ellos tienen en términos de desarrollo de puertos, de infraestructuras marinas. Y hemos tenido un taller, ese taller es un taller de tres días, hoy concluye, que nos están ayudando bastante. ¿Va a haber inversión extranjera ahí en eso? Porque creo que hay un financiamiento del Banco Interamericano. Sí, hay un financiamiento del BID para el muelle y para vías de acceso. Porque también este proyecto implica, recuerden que nosotros tenemos la zona franca mayor del país, está en Santiago, pero tenemos zona franca en Esperanza, Valverde Maos, tenemos zona franca en Montecristi, pero tenemos también zona franca en Dajabón, donde es una zona franca binacional que tiene una gran actividad. Entonces, la idea sería que este sea el puerto para toda la generación de zonas francas del norte, y tener y así evitar todo el tránsito hacia el sur, que además se encarece y nos hace menos competitivos. Eso, toda esa región implica un plan de desarrollo que viene con la circunvalación de Navarrete, entre la circunvalación de Navarrete y la carretera...